Mi señor, no vayáis a los bosques de Kashine. Los furibundos espíritus los pueblan. Son samuráis muertos, sedientos de sangre. Estamos en plena guerra. Dudo de la culpa de los espíritus. Los que se adentran en los bosques no vuelven a salir, ya sean mongoles o japoneses. Y los cadáveres aparecen con heridas de espadas samuráis. Espadas que empuñan hombres, no espíritus. Lo investigaré. Alejaos, mi señor. Los espíritus de vengativos samuráis rondan el bosque. ¿Por qué dices semejantes andeces? Es cierto. Otrora, este fue un refugio. Ahora, el que entra al bosque no vuelve a ser visto. Es la guerra. Hay desaparecidos. Mas hasta los mongoles temen este lugar. Esperad hasta la noche, mi señor. Es cuando la muerte acecha aquí. Tras esta noche, no habréis de inventar cuentos sobre espíritus. Rezo porque así sea. Rezo porque así sea. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. No, no, no. No, no, no. Abandonada. El guardabosques oía ruidos extraños por la noche y desapareció. El guardabosques oía ruidos extraños por la noche y desapareció. El guardabosques oía ruidos extraños por la noche y desapareció. El guardabosques oía ruidos extraños por la noche y desapareció. El guardabosques oía ruidos extraños por la noche y desapareció. El guardabosques oía ruidos extraños por la noche y desapareció. El guardabosques oía ruidos extraños por la noche y desapareció. Un campamento. Hay alguien aquí. Ha sido reciente. El asesino estará cerca. Alguien corrió por aquí. Es una escenificación para ahuyentar. El guardabosques oía ruidos extraños por la noche y desapareció. El guardabosques oía ruidos extraños por la noche y desapareció. El guardabosques oía ruidos extraños por la noche y desapareció. El guardabosques oía ruidos extraños por la noche y desapareció. ¡Es cierto! ¡Un espíritu samurai! ¡Buda, protégeme! El bosque es seguro. Le contaré una nueva historia al hombre del sendero. Mi señor, sobrevivisteis a la noche. Y tienes una nueva historia que contar. Unos bandidos asesinos hicieron del bosque sagrado su hogar. Mas eso enfureció a los espíritus de los samuráis que lo protegen. El último guerrero del clan Sakai oyó sus alaridos angustiados. Libró al bosque de los asesinos y los espíritus de los samuráis quedaron agradecidos. Una buena historia. Como si los espíritus os hubiesen convocado para salvar el bosque.